¡Muy buenas a todos! Aquí el Ibaba B8 Games en un nuevo video de... ¡Pokémon! Edición Platino Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior que para la gente que no lo vio Les haría un resumen, pero siempre que inicio el Pokémon me dicen más o menos lo que hice ayer Así que mejor ni lo digo porque no hace falta Comencé en Orilla Valor, usé Golpe Roca en Ruta 213, obtuve MT40 Usé Golpe Roca en Ruta 213, llegué a Ciudad Pradera Luché contra Itzel en Ruta 213 ¡Hostia! Pues hice bastantes cosas en el capítulo anterior en la Ruta 213 Y bueno chicos, aprovecho para decirles que a lo mejor este capítulo va a durar 20 minutos Porque si se dan cuenta ya es noche A ver, no es tan noche, de hecho son las... les muestro para que no digan ¡Ah no Alibaba no estás mintiendo! Son las 7 y media Pero es bastante tardecito y tengo que ir a cenar dentro de un rato Pero bueno, no a lo mejor este capítulo si dura media hora Pero bueno, el chiste es de que hoy estoy grabando algo tarde si se dan cuenta Pero bueno, lo que quiero hacer en el capítulo de hoy chicos es Ir a este gimnasio a ver si puedo Loli, aparece Israel en serio Israel estaba haciendo la presentación, no me molestes Uy, parece que siempre me choco contigo Pues no lo hago aposta ¿Qué te cuentas Alibaba? Poniendo a tu... Esperen, me quedé pensando que me va a pedir duelo y creo... Bueno, quien dice duelo dice pelea Y creo que no curé a mis Pokémon Esto es un problema eh, porque creo que voy a morir Pero bueno, poniendo a punto a tu equipo eh Pues vamos, pues veamos cuánto has avanzado Lo sabía, es que lo sabía Siempre que encuentro Israel nada bueno pasa O sea, siempre me pide duelo Pues a ver qué tal me va No sé si sí tengo curados a mis Pokémon Creo que sí Creo que sí, no estoy seguro eh Pero espero que sí, mejor dicho En serio esta rabia contra Kida Me lo va a reventar de un hit Incluso no voy a cambiar de Pokémon Porque nada más voy a recibir daño de a gratis Kida, lo siento, pero... Es que no quiero que muera Porque me dijeron varios suscriptores Que si muere, pierde felicidad No sé cuánta felicidad tiene Pero o sea, necesito felicidad Así que lo que voy a hacer Va a ser a cambiar a Javicho, creo ¿Por qué? Porque Javicho aguanta mucho Es mi tanque prácticamente A lo mejor le baja 13 veces Puede ser, ataque ala Pues en efecto No, no le bajó 13 veces Le bajó 8 Estuvo bien, estuvo bien Vamos a usar furia Creo que Javicho va a ser clave eh Bueno, ya se está aumentando la elevación Así que creo que le voy a misiar Así que hasta cierto punto Creo que no va a ser tan clave Javicho O a lo mejor sí, quién sabe Ay, no le bajó nada Pero tumba rocas En teoría debe de ser muy eficaz, ¿no? Y no me está bajando casi A ver, me está bajando Pero no mucho Y como me está bajando bastante Me estoy haciendo más OP Incluso Muere de un hit O me la estoy jugando Bueno, le bajó la mitad Literalmente la mitad Porque ya le faltaba un poquito No estuvo mal No estuvo mal Vamos con un tumba rocas Y soy más rápido GG es esta rabia Es que Javicho está roto Siempre lo digo Y lo voy a seguir diciendo Es mi tanque Es como un berserker Vamos a dejarlo ahí Es como un berserker El estrabio enemigo se delito Kita ganó 205 puntos de experiencia Javicho ganó 205 puntos de experiencia Yona ganó 411 puntos de experiencia Por cierto chicos Creo que no voy a estar utilizando ahorita Mucho a Kida Más que nada porque Necesito saber cuánta felicidad tiene Y creo que la felicidad aumenta solito Por decirlo así ¿A qué me refiero? Que no quiero que suba Porque va a perder niveles Va a perder habilidades Muy buenas Ya se los dije en el capítulo anterior Que habilidades Le faltaban Así que voy a tener a Kida en mi equipo Pero no lo voy a utilizar Lo digo para que no se espante ¿No? De Alibaba ¿Pero por qué no lo usas? Y ahí lo tienes Más que nada eso Más que nada estoy avisando Para que no se pongan nerviosos De que no lo uso Vamos a sacar a Aladdin Porque va a sacar un Roselia O sea que va a morir de un hit En teoría Y quiero levear a mi Aladdin Que me dijeron que leveaba al nivel 36 Y es nivel 32 Pues Israel tiene leveado Más a sus Pokémon que yo Eso no me inspira ninguna confianza Porque quiere decir Que yo los tengo más leveados Hasta cierto punto Muere de un hit En efecto muere de un hit Es muy eficaz Me da envidia Porque él tiene un Roselia Y yo no Pero bueno Es lo que hay Aladdin ganó 520 puntos de experiencia Nice Yona ganó 520 puntos de experiencia Entrenador Israel enviará a Primplu Vamos a cambiar Primplu es tipo agua El tipo agua creo que es muy eficaz Contra este verdad Pero vamos a sacar a Benanger Porque es el Pokémon El segundo Mejor dicho Este es el Pokémon más roto que tengo Habicho No está roto Pero es el que más confianza me Me da Por decirlo así Si vamos a dejarlo ahí Y le bajo el ataque Lo cual está genial Yo no tengo No si tengo doble equipo Pero no lo vamos a usar Vamos a hacer un ataque Ala ahí en teoría A la mitad Puede ser Pues le bajó menos de lo que pensaba Y me está bajando el ataque ¿Verdad? O la defensa Ataque Fuck Pues vamos con otro ataque Ala Le va a dejar en amarillo A lo mejor aquí donde tengo el mouse Puede ser En efecto Casi Casi donde dejé el mouse Rayo burbuja Le va a bajar Aproximadamente 20 veces Puede ser Hostia ¿Fue crítico O me baja eso Así No fue ni siquiera crítico No me jodas Creo que el tipo electricidad Es muy eficaz Contra los tipo agua Creo que sí Estoy casi seguro Pero me lleva Muchísimo nivel Bueno Al menos le bajé Aún más el ataque Rayo burbuja Es que no sé Si el agua Es muy eficaz Contra el tipo electricidad O viceversa Viceversa Pero aún así Creo que muero de un hit ¿Verdad? No morí de un hit Pero a ver si le alcanza A dar un chispa Mínimo le dio un chispa A ver si de casualidad Se paraliza Y no me ataca Sería muchísima suerte Pero No murió Ni siquiera se paralizó Usó rayo burbuja Ni modo Se sacrificó Por el equipo Ignacio Lo siento Ignacio Te recordaremos Como un héroe Vamos a sacar A Benanger de nuevo Y vamos a hacer Un ataque ala Y yo creo que muere Creo que Se le quitan los debuffs Incluso podría ser Un ataque ala Creo que mi Pokémon Es más rápido Vamos con un ataque ala Me la juego En efecto Fui más rápido Así que su Primplup Estaba más que jodido Uy pensé que se había quedado Un PS Ya me había espantado El Primplup Enemigos debilitó Benanger ganó 550 puntos de experiencia Yona ganó 550 puntos de experiencia Yona subió El nivel 30 Nice Incluso creo que Ya le voy a poner El repartir experiencia A Aladdin Porque es el Pokémon main Y quiero que le vea Rapidísimo Pero Yona no puede aprender Más de cuatro movimientos ¿Qué habilidad? No leí por estar ahí Con mis tonterías Velo Sagrado Crea un campo protector Que evite problemas De estado Durante cinco turnos No Ya tenemos un tanque O sea que no No aprender Yona no aprendió Velo Sagrado Entrenador Israel Enviará a Ponita Creo que no tengo Pokémon tipo agua Lo cual es un problema No sé si el tipo Fuego es Digo el tipo roca Es muy eficaz Contra el tipo fuego Creo que sí No estoy muy seguro Entonces por qué sacaste Un psíquico Alibaba Para confundirlo Mínimo O sea si no estoy Si no estoy seguro De su debilidad Prefiero Tener algo Que es 100% seguro Lo cual vendría siendo Dormir ¿Cuál era dormir? Ni fucking idea Vamos a leer rápido Las habilidades Lo siento chicos Pero tenía tiempo Que no jugaba Pokémon A ver no muchísimo Pero tenía tiempo Así que no me acordaba No este no es Este tampoco Rayo confuso Paranormal Vamos a ir con un paranormal A ver si De casualidad Lo hago retroceder Joder es muy eficaz Lola aunque fue muy eficaz Solo me bajó 14ps No es nada A ver yo cuánto le bajo Pues Ah bueno fue crítico Iba a decir Pues está OP Pero no fue crítico Otra vez Ascuas Me baja otros 14ps Al menos ya está confuso Así que Aunque vamos a la par de vida Yo tengo las de ganar Porque se puede herir Así que si Vamos full con Yona Sé que no hace falta Pero así está bien Vamos a usar otro paranormal Está confuso Dime que se llere a sí mismo Nice O sea En el capítulo anterior Y en este estamos teniendo Una suerte brutal Con el confuso O sea Se lleren a sí mismos A cada rato Está genial Está genial No me voy a quejar ¿Muere? No, no muere A ver si de casualidad Se mata No creo Ya sería muy buena suerte Si se vuelve a herir a sí mismo Pues sí Se lleren a sí mismo Joder mi suerte Joder mi suerte El bonita enemigo Lol Moví esto A ver chicos Esperen No, no se notó Creo En la grabación Creo que no se notó Pero yo lo noté Obviamente Moví mi emulador De un lado Perdonen ¿Qué ha pasado? He perdido Alibaba ganó Alibaba ganó 3600 PokéDolars Por vencer Joder Israel estás medio pobre ¿No? Ya veo que has mejorado Desde la última vez Que nos vimos Aunque Vamos Solo me has cogido Por sorpresa Pero eso me ha Por eso me has vencido Por cierto Ahora soy aprendiz Del señor Mananti ¿A qué mola? Este verde Estás verde de envidia Ok O sea A lo mejor Y sí ¿No? Podría estar envidioso De No, yo quería ser Su aprendiz Pero no sé Ni siquiera Quién es ese Maestro Por decirlo así Sí Quiero reponer a todos Mis Pokémon Creo que en el capítulo anterior No luché contra la que está Aquí a mi izquierda ¿Verdad? Nada más dije que Que la quería ligar ¿No? Prácticamente la estaba ligando En el capítulo anterior Así que Lo que vamos a hacer hoy Va a ser luchar contra ella Alibaba ¿No dijiste que ibas a ir Al gimnasio Pokémon? Sí Pero no me viene nada mal Un poquito de nivel De hecho vamos a quitar Aquí la de primeras Vamos a ponerlo Donde está Jona ¿Qué tiene Mi Pokémon? Objeto ¿Puedo checar datos? Creo que sí ¿No? Desde aquí puedo checar A ver Pues no Pues vamos a quitárselo El problema Que no sé ¿Qué es lo que tiene? Quitar Recibiste el objeto Mejora De Aladín Y ahora vamos a quitarle Este Quitar Recibiste el objeto Repartir experiencia Vamos a ponérselo Objeto Dar A ver Mejora ¿Dónde está eso de Mejora? Mejora Peculiar dispositivo Fabricado en S.A. Punto Que contiene Todo tipo de datos O sea Creo que lo agarró No se lo di Él lo agarró Creo Porque ¿Para qué le voy a dar eso? Si ni siquiera sé para qué sirve Bueno Vamos a moverlo Para acá Vamos a darle el mejor A Benenger Nada más Porque sí O incluso a Javicho No a Benenger 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 va a ser el DPS Aquí de la serie El asesino Por decirlo así Mejora Y ya está Creo que ya está todo bien Chicos Perdonen por ese retraso Así que ¿Quieres luchar conmigo? Será un bonito recuerdo De tu visita a ciudad pradera Bosoc Si consigues vencer Me dejaré que te unas A mi club de fans Eh Gracias O sea No sé si tomarla bien o mal Pero bueno Nada más tiene dos Pokémon Así que esto va a ser rapidito Prepárate para desafío A manos de Famosa Greta Saca Clefairy Es nivel 21 ¿En serio? O sea Me acabo de enfrentar A niveles 36 Y me sacas a nivel 31 Vamos con un ultra puño A ver si de casualidad Muere de un hit Es muy eficaz Pues sí Muere de un hit En efecto Es muy eficaz El Clefairy Clefairy Enemigos de debito Aladdin ganó 306 puntos de experiencia Bueno Bueno No es mucho Y eso que tengo El repartir experiencia Si no solo hubiera ganado 153 Creo Por eso le di El repartir experiencia Chicos Para que gane el doble De experiencia Para que suba El doble de rápido Obviamente A ver si muere de un hit Sí en efecto Es muy eficaz A ver si me da Un poquito más de experiencia Que el anterior 306 puntos de experiencia Pues sí igual Ni hace falta que cure Mis Pokémon O sea No me bajó ni un PS ¿Qué? ¿Eres mi fan? Sí Pues Ay Lol se me fue Adiós ganó 1512 Poké Dollars Por vencer Pues Por lo visto La fama no le está dando Mucho dinero Que digamos Menudo equipo Hacemos mis Pokémon Y yo Gracias por tu admiración Por cierto Nuestro nuevo single es Menea Pokémon Menea Pokémon Ok Pues ahora sí chicos Vamos Al Gimnasio Pokémon Gimnasio Pokémon De Ciudad Pradera Líder Mananti El Destructor Ah vale Israel es el Israel es el Aprendiz del líder De este gimnasio Ok Maestro Torrencional Enmascarado Eh ¿Qué tipo eran aquí? Tipo agua Pues aquí no No sé ustedes Pero siento que Aladdin Mucho no va a ser aquí Así que vamos a quitarle el objeto ¿A quién se lo doy? Es que creo que los tipo agua Son muy eficaz contra Vamos a dárselo a este Que suba más rápido O sea Sí Vamos a aprovechar Objeto No mover No Objeto Dar Repartir experiencia Y vamos a muerte Con Ignacio Me gustaría con Javicho También Pero me Va a morir Así que vas a enfrentarte A Mananti Pero Mananti el Destructor Es maestro del Pokémon De tipo agua Enfrentarte a ellos Con Pokémon de tipo fuego Y tierra Lo sabía Es que lo sabía Lo de tierra estaba Entre un 80% seguro Mostraría mucho coraje Por tu parte Aunque tú sabrás Mejor que yo Ve y diviértete Quién sabe qué Es que le salté Lo siento chicos A ver Vamos por el lado izquierdo Que no hay otra alternativa Los botones Era para que subiera el agua Puede ser Para que baje el agua El verde es para que suba el agua Podría saltarme el duelo Pero El cuerpo no es lo único Que fortalezco aquí ¿Un niño fortalece el equipo aquí? También entreno Mis Pokémon y mi espíritu De hecho me recordaba Un niño Que literalmente Tenía como ¿Qué serán? 6 años Y estaba super marcado No sé si lo llegaron a ver Ya tiene mucho tiempo Pero fue como una noticia ahí Súper sorprendente Pero bueno ¿Por qué lo digo? Para hacer plática Bueno La intimidación de Ignacio Le baja el ataque No está mal Este es tipo agua Este no es tipo agua Vamos con un mordisco Usó Bostezo Bostezo ¿Qué hace? Me duerme Creo que me duerme En 2 o 3 turnos ¿No? Algo así Usó mordisco Por favor dime que lo matas Antes de que te duermas No le bajo nada Vamos con un chispa Desenrollar Eso es tipo tierra Eso no es tipo agua Me trolearon Y el tipo chispa Es no muy eficaz Contra los tipos electricidad O es muy eficaz El problema Que creo que Ignacio Ya se va a dormir En este turno En efecto Lo sabía Joder Tengo para quitarle El dormido De hecho no tengo pociones Eso fue un problema Venirme a los lloros Y pociones Vaya aranja Recupera PS Curación de estados Antídoto El veneno Este cura todo en general Las quemaduras Max revivir Este que cura Para despertar Vamos a usarla No me gusta hacer las vallas Porque luego Tengo la duda De luego Cómo voy a conseguir Más vallas Supongo que las puedo comprar Pero no sé En fin Vamos con un chispa Y en teoría ese Vivarell Está jodidísimo A ver si mi Ignacio No Ignacio no Si Ignacio A ver si sube a nivel 28 Yo digo que si Es muy eficaz Porque aquí en los gimnasios Ganas una experiencia brutal Y ahora con el repartir Experiencia gana el doble Ignacio ganó 725 puntos de experiencia En efecto Sube a nivel 28 Es que era casi seguro Ignacio subió El nivel 28 Ignacio intenta Aprender contoneo Pero Ignacio no puede aprender Más de cuatro movimientos Quiero es que olvide algún Contoneo que hace Por vaca Confusión a mi enemigo Pero también sube mucho Su ataque Esa habilidad Con mi suerte Que he tenido estos capítulos Estaría bueno Pero no me gusta A ver si tengo habilidades Para confundir No hace falta que Aprenda eso mi Pokémon O sea Si ya puedo confundirlo Para que confundirlo Arriesgando mi vida Por decirlo así En fin Vamos a presionar esto Esto fue un fail O sea Fue un fail brutal O sea Lo pensé al momento Cuando lo estaba pisando Me quedé pensando Pero para que lo piso Si el chiste es pasar Pero bueno Es lo que hay Vamos a Presionar ese botón Para que se anse Lo de la izquierda Tal vez Si lo de la No Lo de la derecha Supongo Si este lado Pues vamos a luchar Contra este Y a ver que tal Buenas señor Puedo dominar El increíble poder Del agua No vencerás A ver si puedo vencer Al líder del gimnasio En este capítulo Chicos ¿Por qué? Porque yo llevo 16 minutos La ventaja Que todos están teniendo Solo de a un Pokémon No sé que es bastante rapidito Y ahora si me saco Un Pokémon De tipo Agua Así que con un Chispa Le bajo la mitad Puede ser No creo Es que Creo que gimnasio No tiene muy buen ataque especial Y chispa es por ataque No le afecta En serio Ok Esto es un problema Esto es un problema Un problemón De los buenos Vamos a sacar a Benanger Esto es un poco suicida Porque Benanger Es el Las bajo la manga Y se va a comer Un hit Pero potente Hidropulso Es que lo sabía Le baja la mitad De PS Supongo Fuck La mitad de PS Efectivamente Y estoy confuso Vamos con un ataque Ala Dime que no te hieres A ti mismo Fuck Es lo que les digo Tengo como entre Mucha suerte Y a la vez Muy mala suerte Y Benanger Está jodido Creo que me va a matar Este pescador Pues vamos con Jonah Vamos a confundirlo A ver quien confunde Primero Si él o yo Jonah no me defraudes Por favor Es que él es más rápido Que todos mis Pokémon Juntos Es más rápido Que Benanger Que era mi Pokémon Más rápido Jonah usó Rayo Confuso Bueno Al menos no me puso A mi Confuso Lo cual está bien Está bien Vamos a dejarlo ahí Está bien El Wishikos enemigo Se encuentra confuso Vamos con un paranormal Dime que se hiera a sí mismo Pues no No se hiera a sí mismo Me hizo otro Hidropulso Y con mi suerte Que estoy teniendo En este combate Me va a confundir ¿Cuánto apuestan? Pues no Creo que mi Pokémon Bueno Creo que Jonah No se puede confundir ¿Puede ser? O me la estoy jugando No le bajo nada A ver Kida Este es un momento De brillar No quería usarte Pero A ver si de casualidad Tú le haces daño Hidropulso Pero es que no falla nada Damn Lo que me bajó ¿No? Vamos con un Mega Godard Dime que Ya no está confuso Ni siquiera se notó No estoy jodido Ya lo mató a mi Kida Ah bueno Al menos soy más rápido Pero no le baja nada Magnitud 7 Además magnitud No es tipo agua Pero es muy eficaz Claro que sí Claro que sí Joder Otra puño Otra vez Hidropulso Y está muertísimo Creo que mi Jonah Era más rápido Que su No era más lento No lo voy a alcanzar A confundir Creo No Jonah está muerto Oh se quedó cuatro peces Pero estoy confuso Claro que sí Y se va a herir A sí mismo ¿Por qué? Porque tengo esa suerte Ah no Buena 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 Estuvo bien Estuvo bien Me gustaría cambiar De Pokémon Pero yo creo Que ya voy a dejar Morir a Jonah O sea O sea Si ya se están Muriendo todos Vamos con un paranormal A ver si se llera A sí mismo A sí mismo Sería bastante genial Si se llera a sí mismo Está bien Y ahora yo le ataco No le voy a hacer nada Pero bueno Y me mato Y me mato Es que lo sabía Se me olvidó Que estaba confuso Mi Pokémon No él Pues vamos con Javicho Vamos con furia De primeras Porque es tipo normal Y porque entre más daño Me haga más OP Me voy a hacer O sea que creo que es Lo mejor hasta cierto punto Bueno Soy magnitud Que es tipo tierra Yo soy tipo tierra No va a ser O es muy eficaz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ahí lo dejo ¿Por qué? ¿Por qué? Dime que se llera a sí mismo Pues no Pero al menos No me mata A no hacer Que sea crítico Claro que sí Joder Claro que sí Pues están muertos Todos mis Pokémon Ya Nah Es que ni hace falta usarlo Ah retrocedió Bueno Y si se llera a sí mismo Sería brutal No No se mata aún así Oh retrocedió otra vez Atrás bestia Dime que mueres Se quedó un PS Ser Retrocedió Retrocedió Tres veces Enginas Con Chesuvais Joder El Wishka Enemigo Se debilitó Ignacio ganó 1116 puntos de experiencia Has ganado Pescador Tadeo Hace la próxima A tu edad Y ya me has ganado No me lo puedo creer Alba ganó 1056 Poké Dólares por vencer Me largo A curar a mis Pokémon Me largo Ah gané de suerte Así como estuve perdiendo No La verdad es que me estaba venciendo Brutal O sea no No estaba perdiendo Porque él tuvo suerte No O sea si me estaba dando Una paliza brutal Ah Joder 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 No En efecto Creo que hoy no voy a poder Vencer al primer O sea al primer eh No voy a poder vencer Al líder del gimnasio Chicos Pero Lo que voy a hacer Es limpiar todo el gimnasio Creo En este capítulo Creo que si eh Va a ser lo mejorcito Ah Que da gusto Que da gusto O sea yo ya estaba cabreado Además no poder Cabreado Enojado Como le quieran decir Iba a decir una palabra mexicana Pero no Porque es algo cruzera Pero si Que da gusto Con esa victoria De suerte No puedo decir nada más No es de Oh la hice brutal O sea Usé mis ítems Brutalmente No Gané de suerte Y ya está Joder Joder Ah Pues ya me bajó Eso en la moral eh O sea ya No siento que le pueda ganar Al primer líder Del gimnasio Al primer líder Porque a fuerza le digo Al primer líder No creo poderle ganar Al líder del gimnasio Ahora si Está bien dicho Pero bueno A ver que pasa A ver que pasa Buenas Usted que tiene Dime que usted no tiene Pokémon sope He viajado por todo el mundo Para entrenar a mis Pokémon Y he elegido quedarme En este gimnasio Porque es el que más me gusta Eso si Es muy duro O sea el gimnasio es muy duro O sea Dicen eso aquí En vez del de karate En serio Marinero Jaden Marinero Jaden Saca a héroe elemental Wingull Adelante Ignacio A ver ya sé Que eso fue una tontería Un mal chiste Mejor dicho chicos Pero Es que esto lo estoy grabando Casi después de Yu-Gi-Oh Así que no No me hagan burla Déjenme ser feliz Vamos con un mordisco Y creo que Aguanto No aguanto Es que le bajan un buen Y él no baja tanto A ver baja Pero no tanto Un ataque rápido A lo mejor 13 veces Puede ser No 5 veces Y ya está El siguiente turno Yo creo que estaba jodidísimo Si no es que ya No El siguiente turno Un placaje Hidropulso Me puede llegar a matar Me puede llegar a matar No No me mató Pero Me podía matar Yo ahí lo dejo Me podía matar Me podía matar Y ya está Me podía matar Ignacio ganó 423 puntos de experiencia Fue un fail mío El no haberme traído Pociones Ahora que lo pienso Un fail bastante bueno De hecho podría sacar Ajabicho Para hacer un ataque Un tumba rocas Y matarlo De un hit Pero Es que No son Pokémon tipo agua Al 100% Son voladores agua Están curiosos Pero bueno Vamos con un ataque ala Va a ser No muy eficaz A ver si le bajo por aquí Puede ser Si en efecto Puso ataque ala O sea tenemos las mismas habilidades Pero él baja muchísimo más Claro que si Joder Pero Porque fue crítico Un ataque rápido Y estoy muerto ¿Verdad? No No me bajó tanto Y en el siguiente turno Está muertísimo Incluso con un ataque rápido Yo si puedo hacer un ataque rápido Y aseguro tu muerte Y ya está Digo yo si Porque él intentó hacer lo mismo Pero él no le salió Ignacio ganó 544 puntos de experiencia Ignacio subió al nivel 29 Nice Beninger ganó 544 puntos de experiencia Ignacio No Digo Beninger casi subió al nivel 31 Has ganado Marinero Jiden Hasta la próxima Tú En este primer nivel Alibaba ganó 992 poké dólares Por vencer Esos 992 poké dólares Me hubieran venido genial Para pociones Pero no compré Porque soy así de especial Claro que si Pero bueno A ver niñita ¿Usted qué tiene? Tengo miedo Tengo miedo Voy a sacar a Jonah De primeras Por si me saca algo OP Mínimo poder confundirlo A ver A ver qué tiene A ver qué me saca Quiero ser una atreadora Tan fuerte como Mananty ¿Por qué todo el mundo Admira a Mananty? ¿Tanope es en serio? Prepárate para un desafío A manos de Playera Cleo Saca a Azuril Ese sí es tipo Agua a full O sea Aquí sí me hubiera venido Brutal este Ignacio Pero bueno Ya es lo que hay Vamos con un rayo confuso Y voy a cambiar De Pokémon creo Si se lo puede Sol llegar a Jonah Perfecto Pero si veo Que le baja en nada Voy a cambiar De Pokémon El azul del enemigo Está confuso Está tan confuso Que se hiera a sí mismo No Pistola agua Creo que aguanta No No Va a ser muy eficaz No Si aguanta LOL 4 PS Vamos a hacer Defensa férrea ¿Para qué? Para que Jonah Pueda aguantar Todos los combates Sí Yo creo que va a ser Lo mejor Está tan confuso Que se hiera a sí mismo Nice Lo siento chicos Esto puede ser algo tedioso Pero es para asegurar O sea que Jonah Pueda contra todos Sin necesidad De tener que cambiar Aparte de que Se está lleno Hiriendo a sí mismo Imagínense que le estoy Bajando eso Y yo estoy aprovechando Para subirme a defensa Claro que sí Es lo mejor que puedo hacer Creo yo Y en teoría Yo solo me voy a bajar De un PS ¿Puede ser? Usó encanto Y me enamora Ah bueno ¿Qué me bajó? El ataque O sea Literalmente soy tanque No voy a hacer ni daño Ni Me van a hacer daño ¿Cuánto le bajó? ¡Wow! Pues sí baja El problema Un PS Es que lo sabía El problema Que me debunfió ataque Así que ya no estoy Al 100 como antes O sea Si ya soy tanque Imagínense Un tanque con buen daño Pero ahora soy tanque Con un poquito menos de daño Es una Es una joda Pero bueno 94 puntos de experiencia ¡Wow! A otro Mali Maril Seguir luchando Y el último Va a ser a su Maril Supongo ¿No? A Cuaharo No le va a bajar nada El Maril enemigo Se rodeó de Un manto de agua ¿Y para qué sirve El manto de agua? ¿Me va a reflejar Daño o algo? Bueno Ya no le Se recupera Bueno No se recuperó tanto Pero no le bajó tanto Incluso Yona Diría Que Un PS Es que es brutal Entre Yona y Javicho Van a ser brutales Javicho Va a ser Tanque Físico Y Yona Va a ser En plan Tanque Psíquico Literalmente Tanque mágico Por decirlo así Está bien Tengo dos tanques Bastante curiosos Vamos con otro Paranormales Si Y en teoría Ese Maril Está jodidísimo Es que no le baja Nada Yona usó Paranormal Aparte creo que Hay como Cosas que Upradean Por decirlo así O que le dan Un boost Al ataque psíquico ¿Verdad? Estoy casi seguro Que sí Tanque Con ataques psíquicos Muy OP Puede llegar a ser Un Pokémon clave Va a ser bastante genial Y una Sumaril Es que lo sabía O sea yo creo que Todo el mundo lo sabía Era bastante lógico Vamos con un paranormal Incluso le hubiera puesto Esto de que se confundiera Pero me da igual Se lo voy a poner Nada más Para tener La probabilidad De que se refleje Y no le saque Aprovecho a su cura Ya no le bajo Nada No Voy a tener que cambiar A Ignacio Espero que no muera Va a morir Es que estoy seguro Que va a morir Va a morir En este turno En este preciso momento Va a morir O no O no Está bien Está bien Yo pensé que iba a morir Pero pues no Un chispa A ver que tanto Le baja Incluso hubiera sudado carga Pero ya no importa Oh Le bajó muchísimo No Me la voy a jugar Un chispa Si saco crítico Muere Si no saco crítico Va a morir Ignacio Si o si Un crítico Un crítico No Murió Joder Sentí feo Por Ignacio Le bajó Muchísimo Pues Vamos a sacar A Kida ¿Por qué a Kida? Porque es el único Que le hace Ataques muy eficaces Megagotar ¿Muere? ¿Se imaginan Que muere? Uy Casi Creo que Mi Kida Si muere En efecto Es que Kida Ya necesitas evolucionar Joder Necesitas ya evolucionar Se nota mucho Que no es Roselia Pues Vamos con Aladin Alibaba Pero te va a matar No Si se dan cuenta Me estaba lanzando habilidades Tipo roca No me ha hecho Ninguna tipo agua Y con un ultra puño Yo creo que puede llegar a morir En efecto Pero bueno chicos Nada más Yo lo voy a dejar aquí En el capítulo de hoy Ya en el siguiente capítulo Voy a luchar contra el líder Líder del gimnasio Incluso creo que Limpiamos todo ¿No? Uf Eres demasiado fuerte Alibaba ganó 124 poké dólares Por vencer Pues creo que si Limpiamos todo A ver Nos faltaría este Y creo que ya llegábamos Así que En el siguiente capítulo chicos Lucha contra el Líder del gimnasio Iba a decir El último líder O sea No merecido Entre el primer líder Ni el último O sea ¿Por qué no le puedo decir Su número correspondiente? Es el quinto líder Del gimnasio Ajá Pero bueno chicos Nada más Espero les haya gustado El capítulo de hoy Y perdonen Si ayer no subí Ni Pokémon Ni Eden Eternal Ni Gran Fantasia Pero no tuve tiempo ¿Por qué? Ya lo explicaré En su video correspondiente Para la gente Que se pregunte ¿Por qué no subí Gran Fantasia y Eden? Así que Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!